Hola, les voy a mostrar ideas para decorar con globos. Vean estas flores de globos. Como para la entrada de la fiesta. ¡Ay, qué belleza! Globos de círculos. Bolitas, como les digan. Ah, y al centro, pues, de un solo color. ¡Qué bonito! Una fiesta al aire libre con los globos. Miren aquí. Cinco globos de un color y uno más chiquito al centro. Ya hacen la bonita flor. ¡Miren qué bonitos estos frascos! Para centro de mesa de una fiesta. Como que muy fácil consiguen los frascos, las flores, ¿sí? Pues, se ven súper bonitos por la combinación de colores, las flores. Y sin batallar tanto. ¡Ay, estos marmoleados! Cinco globos y el globito en medio. ¡Ay, estos así como colgantes! ¡Qué belleza! Miren aquí, de colores. ¡Ah! Esto lo ocupan para que se acomoden aquí los globos. En estos hoyitos va cada globo. Y en medio el globo. ¡Miren qué padre! Entonces, hay que conseguir primero estos para que quede así de bonito. Vean, también hay en plastiquito. ¡Ay, qué bonito! Vean atrás y cómo queda en la parte de enfrente. Aquí como que el globo debe estar un poquito más chiquito, ¿no? O bueno, ya es el gusto. ¡Ay, pero qué bonitos! ¡Ah! Ideas y qué belleza. Miren nada más. Aquí todos se van a querer tomar fotos. ¡Qué hermoso! Puras flores. Hechas con globos. Cinco añitos. Miren aquí también. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! ¿Y qué tal aquí? A la entrada de la casa. ¡Qué belleza! Yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas para adornar, para decorar con globos. ¡Gracias! ¡Gracias!